hola qué tal a todos bienvenidos a su guía de instalación de mods en esta ocasión les traigo el mod de id sus que es lo que hace este mod reemplaza el jefe idlips por un among us les recuerdo que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos lo primero que tenemos que hacer es descargar el mod de aquí le damos al botón de descarga y miren ya lo tenía descargado abrimos la carpeta ok abrir en carpeta venga vamos a borrar todo esto vamos a descomprimir les recuerdo que si tú tienes winrar o el programa por defecto de windows marca la opción extraer aquí si no te va a crear una carpeta que se llame id sus adentro otra igual y luego vienen estos de acuerdo vamos a cortar y vamos a pegar en nuestra carpeta del juego bueno en la carpeta de mosco galaxy juegos the binding of isaac robert y listo ya una vez pegado vamos a abrir nuestro cliente de nuestro juego ejecutamos bien les recuerdo que los mods están los días lunes miércoles viernes y domingo también sus respectivos shorts ya vamos a hacer unas campañas muy agresivas sobre cada juego que que terminemos el primero de ellos es el primero de ellos es archbale mods ahí está vamos bien vamos a convocar a idlips ahí está tu among us está feo la verdad la verdad a mí no me gustó pero bueno ahí está creo que me está ayudando más el ahora sí que lo que es idlips el feto o el among us pero bueno ahí lo tienen eso ha sido todo espero les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse darle manita arriba y nos vemos para la que viene chau chau